La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. 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 Dios te alabaré. Dios te alabaré. Dios te alabaré. Gracias, Señor. Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, tú eres el Rey de la gloria, tú creaste todo con tu poder, Señor, con tu presencia, Señor, tú creaste, Señor, Dios y la tierra, Señor, y fueron hechos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, te damos gracias, Señor, porque somos parte de tu creación, y porque como parte de tu creación, Señor, es por ti, Señor, desde antes del mundo, para poder estar aquí, un día, creyendo en ti, Señor, pudiendo estar en unidad, Señor, alabándote y bendiciéndote y glorificándote en tu nombre, Señor, te damos la gracia, Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, Señor, recibe nuestra gratitud, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener un corazón rendido aquí, Señor, una mente abierta, un corazón abierto, Señor, para poder recibir, Señor, tu palabra, ayúdanos, y poder realmente, con sinceridad, Señor, poder estar en tu presente, Señor, amén, 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 amén Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes fruenos Y ver brillar el sol en su ceil Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús Aquel Jesús Que por salvar debió Y en una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón en toda la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar, al cielo desplendor le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es Él! 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Incomparable Dios! ¡Descriptible Señor! ¡Aquién como tú, Señor! ¡Perfecto! ¡Maravillosas hazañas y santo digno de ser temido si señor gracias por haberte dado a conocer a nosotros gracias padre amén glorietísimo gracias mi Dios gracias mi Dios gracias 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 Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Común con mis temores, sé que me afectas, lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco, para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo en la tierra, en la tierra, tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo en la tierra, tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Gracias. Gracias. Gracias.